La casa comunitaria hermano Serrán a través del 96.1 FM y puede hacernos las llamadas a través del 383-7173, ¿me repites el teléfono? Ah, claro que sí, 371-7233 y 238-101-1065. Ah, bien, pues ahí nos puede usted llamar y hacernos las sugerencias. Y bueno, recuerden que este programa, lo que usted puede escuchar en esta calle de Postatoa y Romita en Chihuahua, lo puede ver a través de TV Chimalis, ubicación del Red Cup, solo le tiene que poner comisión en Tehuacán para pueblos indígenas. Y bueno, estábamos aquí platicando precisamente con Norma y ella, pues, tiene una roquita que nos quería compartir. Adelante, Norma. Así es. Pues miren, los artesanos que van a participar con nosotros podrán contar con una credencial para acreditar su trabajo. Las identificaciones serán entregadas por la Dirección de Artesanía de Puebla en este mes, con los que se pretende promover el trabajo y ayudar a la importación de sus productos, los cuales han tenido un gran interés de otros países por su artesanía. O sea que van a tener su beneficio los artesanos que se acerquen, hay personas que no tienen identificación, hay personas que simplemente no valoran el trabajo que tienen que hacer y realmente hay actualidades que no los respetan en este aspecto. Integrantes de la Dirección vieron a conocer que se llevará a cabo en los próximos días la actualización del padrón de artesanos en la región. Esto para apoyar a este sector tan importante que existe no tan solo en Tegotán, sino en todo el Estado. Tenemos vecinos, tenemos compañeros, hermanos que están en Zapotilán, San Antonio, todos a nuestros alrededores del Estado de Puebla, que también a pesar de falta lo que es esta credencial. Entre los principales objetivos está evitar que existan revendedores de piezas que generan una competencia desleal hacia los vendedores productores artesanales. Con estas medidas se busca garantizar la entrega de apoyos, así como beneficios, ya que tendrán acceso a mercados turísticos de todo el Estado para la promoción de sus productos. Y esto es muy bueno, ya que hay veces nosotros como asociación hemos gustado la oportunidad de que nos inviten a una feria y gracias a Dios sí nos han hecho caso, nos han hecho esa invitación, pero hay lugares donde es más difícil. Afortunadamente en algunos lugares nos dan hospedad, el alimento y el costo a veces es muy, muy económico. Realmente sí es un gran apoyo para nuestros compañeros. Se resaltó la exportación de sus productos como la calavera, madera, vidrio, barro y textiles, los cuales son los más solicitados en otros países, por lo que pretende seguir invadiendo los mercados. Pues esta es una nota de Jennifer Carrillo, del mundo de Tehuacán, que parece que está con nosotros, ¿no? Porque realmente las necesidades que existen son muchas y realmente esto que se está, que lo publicó, tiene mucha razón en el aspecto de que los artesanos no necesitan mucho más apoyo de lo que se deben de tener y hay actividades que a veces no, les vuelvo a repetir, no los valoran como tales. Sí, y pues también aprovechar y comentar que los artesanos están, estamos iniciando pues el fuego nuevo allá en San Diego Chama, los días domingos, a partir de las diez y media se empieza a llegar y están ahí hasta cuatro o cinco de la tarde. Entonces es una determinación para aquellos que van a visitar nuestro centro ceremonial de Tehuacán Viejo, pues se parten tantito, hagan una parada ahí en la presidencia municipal de San Diego Chama para que pues degusten, pues una rica gastronomía y compren pues una artesanía típica de la región, hay artesanía en Onix, hay artesanía en madera, en vestidos bordados, en dulce, bueno, pues sí, una variedad de artículos que pues sería como un recuerdito, ¿no? También de pues del lugar que uno está visitando y en este caso pues este Tehuacán está brillando con él ya, que es el Tehuacán Viejo, el lugar de las aguas. Y bueno, vamos a ceder la palabra del canto a Iván Lobo, pues él nos puede platicar y estaría bonito que nos platicarás, hermano, tu criterio, tu opinión acerca de lo que estamos viviendo, acerca de lo que nos platicábamos de nuestros usos y costumbres y de cómo los jóvenes pues no empocan a veces en el camino. Así es, hermano, pues, lamentablemente estamos viviendo en una época globalizada en la que el mundo pone sus ojos en México, pero México tiene los ojos vendados y la juventud hoy en día a través de la música, de programas de televisión, hemos crecido alejados de lo que es nuestra cultura, nuestros países. Entonces, pues, al darme cuenta de la situación que se está viviendo en nuestro país, en nuestra tierra, es necesario lanzar la voz y pues yo lo decidí hacer de esta manera a través de la música y del arte para llegar a estas nuevas generaciones. Y como lo comentaba Mara, precisamente las empresas, todo lo que se está contaminando de nuestra riqueza, todo lo que estamos deseando perder y que en un futuro va a traer, pues, si no hacemos algo, lamentablemente va a traer consecuencias graves para nuestra gente. Entonces, yo tengo este tema que se llama enfermedad, si me permites compartirlo con el público, es un tema de conciencia y, pues, es conciencia. Espero que sea de su agrado. En estos tiempos donde todo es cancerígeno, el aire que respiro es tan impuro que me hace falta el oxígeno, esta enfermedad me está volviendo un fenómeno. Es enfermetear lo que vemos en la humanidad, es enfermetear lo que prima la libertad, es enfermetear lo que somos en verdad. Es enfermetear, es enfermetear lo que vemos en la humanidad. Es enfermetear lo que prima la libertad, es enfermetear lo que somos en verdad. Es enfermetear, es enfermetear. ¿Quién no ha tenido el síntoma? El mundo está en coma. Los valores por él sí y la economía se desploma. Entonces toma esta epidemia sónica Virus en forma de lírica Que lo que pasa alrededor no explica Si piensas que los enfermos están en la clínica Mira afuera el ICA El medio ambiente dañado por la fábrica De manera crítica Rios y labos contaminados por materia tóxica Que va a dejar un rastro de muerte de especies biológicas Me pregunto que enfermedad mental Fue la culpable de que no me alzara una bomba atómica Desde Hiroshima Tal vez solo el desquicio de tener poder y estar en la cima ¿O será que son ciegos que no ven que su ambición No el planeta lastima Alteando severamente el clima Causando deformidad y podredumbre a la raza humana misma Que se aproxima ¿Acaso todos seremos enfermos mentales? Contaminados por la televisión y las redes sociales Lo cierto es que el hombre ha perdido la razón Cortándose peor que los animales Causándose a sí mismo todo tipo de males mortales Esto es consecuencia de sus actos de inconsciencia Por desafiar a Dios, querer superar su inteligencia Todos estamos infectados Pero nadie se da cuenta Pues en este mundo reina la apariencia Lo único que nos queda es unirnos para hallar la cura Y esperar con paciencia El día que se acabe nuestra existencia Pues en este plano no existe la suerte A cualquier ser viviente débil o fuerte Tardo o temprano le espera a la muerte Necesitamos ya la cura urgentemente Es el rango consciente En el 2017 Es enfermeteando que ve la humanidad Es enfermeteando que prima la libertad Es enfermeteando que somos en verdad Es enfermetear Es enfermetear ¿Y quién tiene remedio para estos males? Todos necesitamos una dosis Jump Bueno pues ahí está el tema Como te comentaba Es hacer conciencia de lo que se está viviendo en la actualidad Porque muchas veces nos desembocamos la atención A veces por el brillo de una pantalla Yo creo que nuestros ancestros se proyectaban del brillo hacia el cielo Mirando siempre con la frente en alto Y hoy en día nos tienen pues se podría decir sometidos ¿No? A la tecnología Entonces es eso Y además la enseñanza ancestral que nos habla acerca de lo que es La medicina tradicional Alimentación básica Y nosotros valores correspondientes de nuestras culturas Que se vivieron aquí precisamente en esta tierra En el lugar donde nos tocó nacer a nosotros Sí, en este lugar de los dones divinos La ciudad del sol En Huacán Y bueno Mara Este, para todos Hacemos otro comentario me parece Este, sí, primero Este, Iván Te quiero invitar a los hijos de Mayagüel En el próximo evento que haya Estén pendientes en la página Este, porque Iván va a estar próximamente ahí Esparciendo conciencia Porque de verdad que Esta es la música que hace falta para los jóvenes El rap es para muchos jóvenes Y que escuchan rap consciente No tiene precio De verdad llegamos por él con la música Eso es realmente un trabajo muy bello Y pues regresando a lo del 16 de marzo Que presentaron la cartelera del festival Yo estas noticias las leí con mucha tristeza Y un poco, bueno, mucho enojo también Porque El regidor de educación y cultura Bernardo Pozo Gutiérrez Y el regidor de servicios municipales Pequinto Apolinar Leiva Y bueno, este En esa ocasión es un regidor de turismo Pero también el regidor de turismo Va para Para ellos que fueron los encargados De organizar este festival Que, bueno, que Que forma de organizar Tan fea Porque Van a traer A un festival A la fiesta más importante De Tehuacán Que representa la compra Del título de Ciudad de Indios A cantar a la hija De los argentinos Ana Victoria, ¿no? Me parece que hija De esta señora Ana Miguel Hay tantos artistas Locales O nacionales Mil veces más talentosos Que podrían venir A presentarse aquí En el festival Y mucho más baratos Me imagino Y van a traer Personas de ese tipo Entonces ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la tradición? De hecho Este Tenemos un escrito También para que nos dejen Hacer el festival Prehispánico ¿Y ya lo contestaron? Todavía no tenemos La respuesta Pero De cualquier forma Hay que recibir el sol Ese día Porque Pues nuestro padre Solis Y no a los abuelitos Para que compren Ese título Esa tierra Que nos corresponde Y pues muestra Esa unidad De lo que tenía Y entonces Pues hay que recibir El sol En el centro ceremonial Solo estamos esperando La respuesta De Lina Para que Nos autoricen Estar A las 6 de la mañana En este centro En este centro de ceremonial De Oaxaca Viejo Para que el día 16 de marzo Recibamos A nuestro padre Sol Y ya por la tarde Al mediodía Sembramos el plan El planal En esta Para que a la una De la tarde Empecemos Con nuestra ceremonia Eso si tiene que ver Con lo prehistórico Eso que vamos a hacer Nosotros Y no gastamos 1.705.000 pesos Para eso Con todo ese dinero Pudieron haber hecho Algo más creativo Más grande Más digno De lo que realmente Que se cumplieron De la fecha Entonces yo estoy muy enojada Indignada Como de Guacanera Por eso Porque a mi me hubiera gustado Ver una calidad Espectacular Pero bueno Habrá otros años Y lo iremos mejorando Con esa poca creatividad Para organizar un festival Pues también Por ello Mejor ya ni digo Porque no tienen planes Para la imagen urbana No hace nada Por las calles No hace nada Por las avenidas principales Que están muy olvidadas Haciendo que Teboacán Ya está Volteando Ya lo están volteando A ver Ya es un centro De atracción jurídica Por todas las bellezas Que tiene a sus alrededores Y bueno Espero que tengan Un poquito De más creatividad Para Pues para mejorar Siquiera La imagen de la ciudad Un poco Sí Y pues también Por ahí Este Iván Me estabas comentando Que ya en una ocasión Este Pues hubo un trato Indigno Ahí por parte De nuestras autoridades Municipales Así es Con respecto A lo que estamos hablando De estos festivales Culturales Que más que culturales Se vuelven populares Que se desvían la atención De verdaderamente Transmitir Esa enseñanza De preservar Nuestras raíces Nuestros valores Son Festivales Populares Que Si te das cuenta Bueno En algunos casos Por algunas juntas Auxiliares Pues ya parece más que Nada Un bar En vez de ser Un evento cultural Los carnavales Y otras Festividades Pero mira A mi me pasó En una ocasión Hace dos años En el festival De la matanza Se buscaba un tema Inédito Para este festival Un servidor Quedó en segundo lugar Con su tema Pero sin embargo Para los tres primeros Luzlares Nos habían prometido Que se nos iba a dar Difusión En este festival Que se nos iba a hacer Parte de la caravana Cultural de Tehuacán Y pues Que íbamos a estarle Abriendo a los A los artistas Pues de más renombre De los artistas Internacionales Que venían Fue en aquella ocasión Cuando vino el Ladado Al parecer Gastaron tres millones En este festival De cual a los artistas Locales No se nos dio Una botella de agua Entonces Eso demuestra El poco interés Que se tiene En apoyar Al talento local A la cultura Porque pues Una ratificación Siempre es bienvenida Para un artista Porque nosotros No oyemos de los aplausos Ciertamente no comemos aire Entonces pues ¿Cómo motivas El talento? ¿Cómo motivas A la juventud A interesarse En crear arte? Pues Si no hay Un recurso Específico Para el artista local Más sin cambio Se ofrecen miles de pesos A artistas Internacionales Y nacionales Entonces Esa es mi inconformidad Como cantautor Como joven Y como artista local Heterocán Que se debe De fijarse La vista Hacia lo que hay Aquí en nuestra tierra Porque pues Somos una semilla Que va a crecer Y que va a frotar Sí pues eso Esa es una violación A tus derechos Y no sé Quien te ha Deber Ese trato Indigno Bueno pues En aquella ocasión Fue el Regidor de Cultura Bernardo De hecho De hecho Tuvimos ahí Alguna denuncia En contraloría Entonces nos encaramos Pero pues ya Al final Los acuerdos Que se llegaron Ya Nos hicieron La poca Discusión Aquí en Tehuacán Pero ya Al final Del festival Sí pues Este Pues es muy característico De que De que Miren Miren A los A los espejos Que brillan Y no Y no vean Pues La raíz Que tenemos Y bueno Creo que es el momento De que también El gratuido José Luis Campos Pues nos platique Nos haga De la invitación A su forma De como celebramos Nosotros Este aniversario Sí Para los cinco Tehuacán Sí Buenos y sagrados Díaz 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 A todos ustedes Pues Ampliando Por la celebración De los antiguos Tehuacaneros Acá en el Valle de Tehuacán Pues precisamente Nos auxilan Los códices En los códices Aparecen siempre Los gobernantes Haciendo la ceremonia En el Cerro del Sol En la ciudad del Sol Entonces Este pues Tenían a este lugar Como un lugar Donde se formaba La energía divina Porque viene Es precisamente La etimología De la palabra Huacán Es decir La forma De hacer Formar La divinidad Entonces Aquí eran Un pueblo De sacerdotes Y tenían Una religiosidad Una espiritualidad Muy adelantada Era una ciudad sagrada En el México Preopánico Y bueno Pues ellos Escogieron La llegada De la primavera Para iniciar Su Inicio De calendario En la primavera Y lo identifican Con Ceci Patlic Uno Bocodilo Así empiezan De ellos Su cuenta Calendárica Empiezan Su primero de enero Precisamente En primavera Y ya dentro de Pues unos ocho días Dentro de ocho días Vamos a estar Celebrando La compra Venta Del tipo De Ciudad De Indios De aquí Ocho días De jueves Y el próximo martes Ya es 21 Pues nos estaremos Cargando de energía En la ciudad del sol A todos los Radioescuchas Que nos quieran Acompañar Que lleven Su ropa blanca Lleven agua Frutas Y a medio día Vamos a estar O antes Bueno El 21 de marzo Allá en la zona Arqueológica Recibiendo la primavera Entonces Pues qué lástima Que nuestras autoridades No apoyen A los nativos A los indígenas Y son precisamente De ellos Que viven Porque son los Que generan Los impuestos Que pagan A todos esos gobernantes Que finalmente Llegan la fiesta De los indígenas Y no los invitan Entonces invitan A todo el mundo Vienen embajadas De otros países De otros estados Pero vean Al indígena de acá Que quiere exponer Sus artesanías Le cobran Excesivamente Un stand No tienen para pagarlos No tienen Ni siquiera Los dejan Estar en una calle Cercana Al parque Y son perseguidos Por la ley Los que son Los de la fiesta Y tiene que venir La hija De un desconocido Para Cantarnos Algo que La verdad La conocemos ¿No? Por ejemplo En mi caso No conozco Esa hija De Amanda Miguel La verdad Creo que Tenemos acá Mejores artistas Y pues Es una lástima Que Pues nuevamente Los organizadores De este festival Pues no tengan La sensibilidad De De apoyar A los tehuacaneros A los nativos De Tehuacán Y al indígena Tehuacanero Que siempre ha sido Discriminado Nosotros Muchísimas gracias Y pues Es lo que Tenía que decir Gracias Bueno Bueno Pues nada Reiterando La invitación Para Esperarlos El 16 Este Con mucho gusto Vamos a estar ahí Vamos a formar Parte de aquí De un equipo De nuevos hermanos Que acabo de conocer Pero si Ahí estamos Con ustedes Y muchísimas gracias Los esperamos A toda la Lola de Escuchas Que nos acompañe Por favor Gracias Bueno Pues creo que estamos En estos momentos En este despertar Importantísimo De conciencia Colectiva En el que Ancestralmente Nos estamos Proyectando Mentalmente Para volver A manifestarnos Como herederos De estas tierras Como Nacidos aquí Y pues Me da mucho gusto Me da mucho gusto Compartir con ustedes Y claro que si Estaremos ahí El 16 de marzo Allá en la ciudad Del Sol Y posteriormente Con ustedes Allá en el Parque de Juárez Y bueno Mara No sé si Quiere reiterar algo Bueno Pues nada más Hacer un recalque De las noticias Más sonadas En los periódicos De esta última semana Que es Pues lo de Que están aumentando Los tiraderos Clandestinos Yo esto La única solución Que le veo No es Que le busquen Otro lugar Para llevar Nuestra basura No Es por favor Gente Seamos Más conscientes Y damos Nuestro consumo Lo único Que estamos Haciendo Es Aceptar Deseos Disfrazados De necesidades Entonces Seamos consumidores Más conscientes Por favor Apoyemos El comercio Nacional Dejemos El consumismo Extranjero Y Y Y Ya dejemos De preocuparnos Por dónde Vamos a tirar Nuestra basura Porque al ritmo Que vamos Con ese consumismo Pues vamos a terminar Llenando Tehuacán Y sus alrededores De basura También Pues lo de Las gasolinerías Porque Autorizaron Cinco nuevas Gasolinerías Aquí en Tehuacán La gente Es inconforme De las colonias Afectadas Temen Por su seguridad Por Por todos Estos ductos Y Y pues Bueno Yo por eso Mejor ando en bicicleta Invito a la gente A que promovamos Más este 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 Deporte También Nos pongamos Más en forma Y agarremos Más la bicicleta Menos el carro Y Van a ver Que nos van a dejar De poner gasolinerías Al por mayor Bueno Y acabamos De recibir Hasta una llamada Del auditorio Y nos dicen Que porque Es de verdad Proporio Que yo pinto Que más gastan El dinero Y no lo enfocan En lo que Debe de ser Bueno Pues ahí está También El auditorio Participa Bueno Pues este Pues si Les hacemos Esta atenta Invitación Para que nos Acompañen El 16 De marzo Esperemos Que Que nos dé La nuez Para que Podamos Recibir A nuestro Padre Sol En el centro Ceremonial En la ciudad Del Sol A las 6 De la mañana Y ya Medio día Pues sembraremos El trasmanali En la esplanada Del palacio Municipal Esto es a las 12 Del día Se planta La ofrenda La madre Tierra Para que a la una Empecemos Nuestra ceremonia Prehispánica De agradecimiento Pues a los Cuatro Rumbos A este Fuego Nuevo Que siempre Tenemos Estar Enciendiendo Y también Hacerle la invitación Para que después El día 21 Pues recibamos A la primavera Y en nuestro Nuevo En nuestro Antiguo Calendario Recibimos Al año Nuevo Este Así es ¿Verdad? Así es Entonces Este Pues ahí están Las invitaciones Tehuacán Está brillando Son eventos Muy importantes Y que Suceden Solo Una vez En el año Como esto Que nos Recordamos En esta ocasión 357 años De que los abuelos Compraron Un artículo De Ciudad de Índio Y bueno Y ya lo que Con respecto Al equinoccio De primavera Pues hay que Recibir Y recargarnos De esta energía Que nos manda Nuestro padre Y que por ello Estamos acá Junto con nuestra Amada madre Tierra Y bueno Pues estamos ya En la parte final De este programa No sé si alguien Quiera argumentar algo Por último Pero a mí me gustaría Que este Que pues Nos complaciera Con una Arbolita Que tiene Que por ahí Lo topé Como decimos Aquí Los jóvenes Ahí en un transporte Urbano Y cantando una canción Que hablaba De Mesoamérica Yo le decía Y yo le decía Aquí la llamaba Y él así La compuso Adelante A ver si Sí pues Ese es un tema Así como es Yo pues Considero así Mesoamérica No es lo que yo he estudiado Es el La expansión territorial Que iba desde México Hasta Guatemala Y era lo que tenía Todas nuestras Civilizaciones Aquí en nuestra tierra Bueno Esto se llama Mesoamérica Y espero que sea De su agrado Esa es la cultura Mi esencia Y mis raíces Dice Oh Mesoamérica Mesoamérica Sí Mexica Mexica Sí Bienvenidos a la tierra Donde yo nací El lugar donde crecí Imperio Perteneciente A este en sí Civilización De mis ancestros Territorio Por derecho nuestro Esto es Mesoamérica Ponga atención Te muestro Mucho antes de Cristo Valcolón Mucho antes de Jesucristo Mucho antes de que existiera Lo que tus ojos han visto Fuimos gran imperio Y por ello Insisto La tierra cósmica Tierra mágica Donde existió El rey El guerrero El chamán El curandero Agricultores Cazadores Fueron los pobladores Del lugar de flora Y fauna De mil colores Bendecida por un sol caliente Soy descendiente De sangre fuerte Y valiente Azteca Cuarta raza Raí Solmeca Nahual El espíritu Del animal La pastra Y espiritual Viajero Sideral Igual que Pacal Traigo el mezcal Para entrar en calor Con el baño De temazcal Maíz y la cal Forman el dixtamal Tortillas al pomal Fuego que arde del pedernal Fuego que arde en la fogata Fuego para encender la plata Esta vida de luchar Con un guerrero Aguilo Aguar Se trata Haber nacido en Mesoamérica Me encanta Esta canción es de esperanza Buena vibra para mi raza Todos vamos haciendo la balanza Es necesario el equilibrio Por la noche canta el río Y al amanecer el sol nos da su brillo Comprenderlo es muy sencillo Mexica Tú Mexica Yo Toma las descendientes de la climática Están Día y noche caminaban a estallar El lugar donde la profecía decía Encontrarán Un águila devorando Una serpiente sobre un nopal Y allí se fundó la gran Tenochtitlán Viejo El imperio Mexica Allí tuvo su raíz Yo soy de Teguacán La cuna del maíz Mesoamérica se extiende dentro y fuera del país Guatemala, El Salvador Los mayas fueron una de las más grandes culturas Territorio de llanuras Antiplanos y valles Codiado de criaturas que adornaban el paisaje Jáfares, águilas, armadillos, flacuaches y lobos salvajes Sin duda alguna Mesoamérica Es un territorio lleno de riquezas naturales y culturales Incluyendo el lenguaje Dado interesante A pesar de que cada hernia tenía su propio dialecto Vivían en armonía Por eso yo digo que viva la monarquía Que Mesoamérica sea el gran imperio que fundía Seamos el gran imperio que fuimos un día Mesoamérica, Mesoamérica, sí Mexica, Mexica, sí Si no sabes a dónde vas El problema radica en que no sabes de dónde vienes Aún ya hables Bueno, pues eso es el rap de conciencia de Iván Lobo Un artista ¿Tienes algún disco Iván? ¿Dónde se puede conseguir tu música? Bueno, pues ahí a través de las redes sociales Estamos en YouTube Como Iván Lobo ahí hay algunos discos Algunos videos Se puede encontrar el rap del taco Que es un tema pues Compuesto para el taco Como este Una La astronomía Algo culinario de aquí Desde la tierra Desde el maíz Y varios temas Los niños de la sierra Águila y serpiente Y pues ahí estamos En YouTube Y en Facebook Como Iván Lobo Y pues si alguien le gusta Por eso pues por ahí podemos estar En las redes sociales Y yo se los llevo Como aquí Se los llevas a los hijos de Mayagüel Pulguería Artesanía de Mayagüel Próxima ubicación Estén pendientes en la página Porque si va a haber próxima ubicación Como en una o dos semanas Aproximadamente Pues bien Ya nada más Por último Otra llamada del auditorio Y dicen que este dinero Que se gasta en el festival ¿Por qué no lo donan Para la planta tratadora? Me encantaría Si está bien Y que hiciéramos el evento Como lo hacemos Los pueblos oficiales Sí Qué buena idea Esa va a ser una propuesta Para el próximo festival Que mejor se done Para algo que haga falta Para la comunidad Estaría perfecto Aquí tenemos tanto talento En Tehuacán Artesanos Músicos Que no nos toca Ni un peso de este dinero Pero pues lo hacemos De corazón Y porque queremos Dar a conocer esta cultura Y tradición tan bella Y enriquecedora Que tenemos Entonces sí sería Una buena opción Que se hiciera Para algún beneficio Para la ciudadanía Estaría muchísimo mejor Que se tome Como propuesta Para el próximo Pues ya nada más Nuestra lengua materna Estuvo con nosotros Asociación civil Bueno pues nos despedimos Hasta mañana Si Dios quiere Mateo Dios los bendiga a todos Igual siempre Dios los bendiga a todos Pues la soca Pues la soca Matic Mía Y chanchibut Y de Quetzal Le empapá Como energía Enquil y callos La soca Teo Quetzalcóa Pues hermano y hermana Pásala bonito Lo más hermoso Y preciado Quiere contigo Porque la energía De Quetzalcóa Nos ha iluminado Pues Nos vemos El próximo Jueves Esperemos recibir A favor Para que al mediodía Celebremos Nuestro uso Y costumbre Que vivan Los pueblos originarios Que vivan Los pueblos Mateo Saludos Aplausos